Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Jesús habló muchas cosas, dio discursos, enseñó, corrigió a los apóstoles, pero hoy resulta que la noche antes de morir se dice muchas cosas me quedan por deciros. Y entonces muestra otra función, otra misión del Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. No os preocupéis. Y a veces los jóvenes y también los mayores preguntan, preguntamos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si esto es bueno o malo? Pues mira, del Maestro interior que nos conduce hasta la verdad plena es el Espíritu Santo. En tanto en cuanto sea nuestra relación con el Espíritu Santo y por Él con el Padre y el Hijo, así será nuestra capacidad de discernir, de descubrir la voluntad de Dios. Así será nuestra capacidad de diferenciar la verdad y la mentira. Lo bueno de lo malo. La luz de las tinieblas, en la medida en que no tengamos una vida espiritual en mayúsculas, espiritual del Espíritu Santo, intensa, pues andamos más confundidos, andamos más distraídos. Nos cuesta más. Se nos cuelan muchas mentiras por verdades y dejamos pasar algunas verdades pensando que tal vez son mentira. Nos cuesta entender cosas de la Biblia, cosas del cristianismo, cosas de la fe de la Iglesia, cosas de la moral de la Iglesia. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena mirada. Ahora, San Pablo tiene el convencimiento de que Dios puede hacer esta obra en el corazón de los hombres. De que todos los hombres buscan la verdad y de que sólo el Espíritu Santo puede conducir a los hombres a la verdad plena que es Jesucristo. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros ahora hablamos de tolerancia. Es una palabra que se puso mucho de moda hace una década o casi dos. La tolerancia. Hablamos de respeto a todos, por supuesto. Pero eso no significa que no tengamos el convencimiento de que Jesucristo es la meta de toda vida humana. De que todos están llamados, todos estamos llamados a conocer a Cristo. Los musulmanes también, los hindúes también, los ateos también, los sintoístas también. Todos los hombres y mujeres del mundo. Y que una persona sea creyente de otra religión y que la respetemos, y que respetemos su libertad de conciencia y su libertad de creencia, su libertad religiosa, no implica que no anunciemos a Jesucristo. Muchas veces utilizamos esos argumentos para los cristianos consentir nuestra pereza en la evangelización. No es que yo, ¿cómo voy a decirle a alguien si él tiene sus creencias? ¿Cómo voy yo a meterme ahí? ¿Cómo voy? Mirad, Pablo llega al Areópago de Atenas. Grecia es la cuna de la filosofía, la cuna del pensamiento, que ha creado la estructura del pensamiento de toda nuestra cultura grecorromana, que después se unió con el judeocristianismo. Los filósofos, los pensadores, los buscadores de la verdad. La palabra filósofo significa amante de la sabiduría. ¿Verdad? Amantes de la sabiduría. Y allí en el Areópago era un lugar donde se cruzaban distintas corrientes filosóficas, donde distintas personas presentaban sus discursos, sus teorías, sus pensamientos, sus creencias. Y allí llega Pablo, que es un judío, y se dirige a los atenienses. Les he dicho, he visto que sois en todo extremadamente religiosos. En el corazón de todo hombre hay una búsqueda de Dios. Hay una búsqueda de esta verdad total y absoluta. Y San Pablo sabe que la respuesta a esta búsqueda es Jesucristo. Y no tiene miedo y se lanza allí. Porque sabe que todos esperan a Cristo y dice, he visto paseando y contemplando vuestros monumentos un altar que dice, al Dios desconocido. En medio de todo el panteón griego hay uno al Dios desconocido. Y entonces San Pablo aprovecha esta realidad de esta búsqueda de los griegos para anunciarles a Dios Padre de Jesucristo, al Creador del Universo, y anunciarles la resurrección de Cristo. Ah, esto ya no son ideas. Parecía que la teoría estaba muy bien, que iba conectando muchos puntos y al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma. Otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Que es como cuando nos encontramos a alguien que no hemos visto mucho tiempo por la calle, le dijimos, a ver si quedamos un día. Y te vas sin poner fecha. Pues, igual. Lo probable es que nunca se dé ese momento. De esto te oiremos hablar en otra ocasión. Mirad, a mí me llama la atención una cosa de este anuncio de Pablo, y es que en ningún momento habla de la cruz de Cristo. ¿Sí? Intenta predicar la resurrección sin predicar la cruz. Y es verdad que muchos dicen, se refieren a este momento, a este acontecimiento como el fracaso de San Pablo en Atenas. Yo tenía un profesor de filosofía en la facultad que decía, bueno, algunos se le juntaron, creyeron Dionisio, una mujer y algunos más. Dice, si de cada predicación de un obispo o de un sacerdote se convirtieran cinco o seis, ya serían más, serían como la de Pablo. Dice, pero de momento, el que se atreva a llamar un fracaso de esto de San Pablo, que mira a ver sus predicaciones, qué consecuencias tienen. A ver quién se convierte ahí. Entonces, bien, de ahí se va después a Corinto, que era otra ciudad muy importante. Lo importante de esta lectura es descubrir que Dios quiere dar su Espíritu Santo a todos los hombres. Y que el anuncio de Jesucristo es para todos los hombres, que no es, ay, y creo en lo seu y en lo meu, ¿eh? Él pensa eso, yo pensé lo otro. Todo está bien. Si es feliz, pues ya está. No, no. Es que en el fondo del corazón de todo ser humano hay una búsqueda de Jesucristo y en Cristo de Dios. Es que Cristo es la respuesta a todas las preguntas de la humanidad durante todos los siglos. Es que Cristo es la perfección de toda filosofía, la perfección de toda búsqueda de Dios, de toda búsqueda de la verdad. Es que Jesucristo es la plenitud del hombre. Él es la meta, Él es el todo. Y en el fondo es importante que sepamos esto. Porque cuando nos dirigimos a evangelizar a alguien, cuando tenemos miedo de hablarle a alguien, es porque pensamos que a ese alguien no le hace falta Jesús. Y a lo mejor estamos ante un enfermo y nos da miedo hablarle de Jesús porque decimos, me va a echar de la habitación, me va a enviar a pasturar. Ahora, con todo lo que está sufriendo, lo hablo ahora de Jesús, cuando vemos un matrimonio que va a divorciarse, nos da miedo hablarle de Jesús. Cuando vemos una nieta o un nieto que lo está pasando mal, nos da miedo hablarle de Jesús porque como que no cuadra. No, no. Es que Jesús es la respuesta a ese sufrimiento que está viviendo. Jesús resucitado es la respuesta para poder reconstruir ese matrimonio. Jesús resucitado, crucificado y resucitado, es el consuelo de ese que está enfermo si lo encuentra ahí. No tengamos miedo. Él es la respuesta. Cuando vayamos a hablar a alguien de Jesucristo, pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde estas palabras. Oye, que voy a llevarle el mejor remedio que existe. Que voy a presentarle a la persona que está deseando conocer, aunque él no lo sepa. Incluso aunque me diga que no le hace falta o que no lo quiere. Que le estoy dando lo mejor que puedo darle como persona. Que es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pues pidamos a este Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, que nos guíe hasta la verdad plena. Que nos comunique aquello que está por venir y que dé gloria a Cristo y al Padre a través de nuestras vidas. Que así sea.